... Academia Teresa lleva el nombre de su fundadora... ...una licenciada en Económicas... ...que dirigió su actividad profesional... ...al mundo de la enseñanza... ...ofreciendo clases particulares... ...y planes individualizados para alumnos... ...con necesidades educativas especiales. Desde el pasado mes de abril... ...colabora con Cáritas Diocesana de Albacete... ...en el acompañamiento académico extraescolar... ...de niños y niñas... ...pertenecientes a familias... ...que se encuentran en riesgo de exclusión social... ...derivados a través de la interparroquial... ...Santa Teresa La Paz. Además durante estos meses... ...Academia Teresa ha puesto en marcha... ...diferentes iniciativas solidarias... ...paralelas al plan formativo... ...para contribuir a la gratuidad... ...del material escolar de estos niños y niñas... ...en el que han colaborado altruistamente... ...las familias del resto de los alumnos. Los resultados de esta acción formativa... ...han trascendido a la convivencia... ...entre alumnos dentro y fuera de las aulas... ...haciendo posible... ...una mayor integración de estos niños y niñas... ...en la vida cotidiana del barrio. ¡Felicidades Teresa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!